¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy, vamos a hablar sobre las caídas y la perdida, que ha tenido la carrera de Anuel AA desde que dejó a Karol G por juntarse con la dominicana Jailin la más viral. Como todos sabemos, Anuel AA antes de estar con Karol G tenía un gran éxito, y en el momento también de juntarse con la bichota, adoptaba que era el rey del trap, el dios del trap como lo llamaban siempre Anuel AA, por su éxito y la gran inmensa fanaticada que tenía el puertorriqueño Anuel AA. Pero como sabemos, se ayudaban uno del otro Anuel y Karol G, y por eso eran la fanaticada y la pareja más grande que había en ese momento. Pero al momento de dejar a Karol G, ha caído bastante, y todos vemos como sube la gran carrera de la bichota Karol G al terminar con Anuel AA. Muchos dicen que fue una gran suma grandiosa de Karol G dejar a Anuel AA, porque así está teniendo bastante éxito y está cogiendo más número en todas las plataformas más que Karol G. Pero Anuel AA, como todos sabemos y se está comentando, está comprando vistas para poder derrotar a la bichota Karol G, pero todos sabemos que Anuel AA no ha sido el mismo desde que se juntó con la dominicana Jailin La Más Viral, y ha tenido más capacidad baja de su música y su carrera musical. Cuéntame en la parte de los comentarios qué opinan ustedes desde que Anuel está con Jailin La Más Viral, y si ha dejado su carrera abajo desde que terminó con Karol G. Por otro lado, Anuel fronteaba a Bad Bunny y dice que no ha comprado ningunas visitas, y que todas sus visitas son reales. Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningun video, nos vemos en un próximo video.